...en marcha y lo que uno aguarda es la confirmación, el día que digan, bueno, acá está la vacuna. Y sorprendió ayer Rusia, de esto vamos a hablar enseguida, pero vamos a anticipar con este informe sonoro lo que se dio a conocer ayer. Enseguida vamos a adentrarnos en este tema, si todavía hay un contacto que nos permitirá terminar de entender de qué se trata, porque creo que pocos tenían este dato y ayer Rusia confirma que tiene la vacuna, que la van a empezar a aplicar de manera gratuita en Rusia a partir de octubre, y además hablan de hacer llegar a algunos países de Sudamérica un medicamento de manera gratuita, entre ellos Argentina, para poder tratar el coronavirus. Veamos. Rusia prometió el lunes cientos de miles de vacunas del nuevo coronavirus para finales de este año y estimó que podrá producir varios millones desde principios de 2021. El ministro ruso de Comercio, Denis Maturov, aseguró a la agencia estatal TASS que tres empresas biomédicas empezarán a partir de septiembre la producción industrial de la vacuna desarrollada por el Laboratorio de Investigación en Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya. Como muchos otros países, Rusia trabaja desde hace meses en varios proyectos de vacunas del COVID-19 y por ahora se priorizó el del Laboratorio Gamaleya, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Defensa y cuyos detalles no fueron publicados, lo que impide certificar su eficacia. Rusia es el cuarto país en el mundo más afectado por la pandemia, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y ha manifestado que quiere ser uno de los primeros en desarrollar la ansiada vacuna. Investigadores internacionales han alertado, sin embargo, que para acelerar el trabajo realizado bajo la presión de Moscú, no se habían respetado varios procesos científicos.